Bueno, en primer lugar, me llamo Manuel Romero Caro y soy el delegado sindical de Comisiones Obreras del Ayuntamiento. Es curioso que en Sanlúcar parece que para todo lo negativo nos adelantamos a todo el mundo. Últimamente, los escándalos de corrupción en España han llegado ya casi, aunque esto nunca se sabe, al parocismo ya, a lo más alto. Bueno, pues en Sanlúcar nos hemos adelantado a los acontecimientos de España. El día 22 de septiembre de este mismo año, hace un mes prácticamente, en un juzgado de aquí de Sanlúcar, la fiscal, el ministerio fiscal, la señora fiscal, dijo que se dedujera testimonio porque de los hechos que se estaban tratando allí había la comisión de dos posibles delitos. Dos posibles delitos no cometidos por el ayuntamiento en general, que es lo que le gusta decir a mucha gente. Son corruptos todos, mire, mentira. Todos los españoles no somos corruptos, todos los políticos no somos corruptos. Corrupto será quien sea corrupto. Y el fiscal tiene corrupción. La fiscal lo que pidió es que se investigara la corrupción de la gestión política que había realizado el equipo de gobierno de este ayuntamiento. Y concretamente, y concretamente, y concretamente, y concretamente usted, Víctor Mora, como delegado de personal, Mila Gordillo, que le ha sucedido de delegado de personal, y anteriormente como delegado de infraestructura. ¿Sabéis los motivos, ciudadanos sanluqueños, los motivos por los que la fiscal pide que se investigue la corrupción de este ayuntamiento? Los motivos son dos, en principio, de lo único que se pudo ver en ese juicio. Dos. Primero, por haber nombrado, sin convocatoria pública, de forma totalmente legal, a un amigote, a un amigote, a José Manuel Oliva Azumariva, que lo han nombrado, maestro de obra, siendo mecánico, lo han nombrado por toda la cara, por un decreto firmado por Mila Gordillo, y por haberle estado pagando, por haberle estado pagando, por haberle estado pagando, sin justificación de asistir al trabajo. Porque en los partes de trabajo de este señor, en los partes de trabajo de este señor, ponía, mientras que de todos los oficiales, ponía, fulanito de tal, arreglando un base, fulanito de tal, arreglando tal cosa, en los partes de trabajo del señor Oliva ponía, José Manuel Oliva Azumariva, Azumariva, no se sabe. José Manuel, José Manuel Oliva Azumariva, ¿quién sabe dónde? Y por último ya, por último, por último ya, los compañeros decían, le ponían, José Manuel Oliva Azumariva, esto en un parte de trabajo, ¿eh? En un parte de trabajo, ¿eh? Del que era responsable el delegado de personal, don Víctor Mora, y de la que ha sido delegado de personal, doña Milagroza Gordillo. Por último ponían los compañeros, vuelve, vuelve a casa por Navidad. La han estado pagando, la han estado pagando, la han estado pagando, la han estado pagando, sin que estés justificados, sin que estés justificados su asistencia. Pero es más, pero es más, mi madre decía que quien no quiere creer, que quien no quiere creer en buena madre, al final tiene que creer en mala madrastra. Fíjate usted, señor Víctor Mora, lo que son las cosas. En cuanto a reuniones, este delegado sindical, Manuel Romero Caro, y los compañeros de Comisiones Obreras y del Sindicato Independiente, le hemos dicho, mire usted, que esto no se puede hacer, que esto está mal hecho, que es ilegal, es injusto y además es aberrante que le estéis premiando a unos amigotes por hacer una labor antisindical. Mire usted, se lo hemos dicho en multitud de reuniones. Se lo hemos dicho a doña Milagroza Gordillo. Mire usted, por activa o por pasiva, se lo hemos dicho. En reuniones y hay testigos. En el juicio, en el juicio, seis testigos, seis testigos, seis testigos, corroboraron lo que yo estoy diciendo. Y está en la sentencia, ¿eh? Está en la sentencia. El propio juez, como conclusión del propio juez, llega a decir, el juez en la sentencia, que este señor no se sabía dónde trabajaba porque ni su propio jefe de personal, el maestro de obra, ni el jefe de personal, Ignacio Herrera Castellano, sabían dónde trabajaba en aquella FESA, pero incluso al día de la demanda, tampoco, porque fijaros, la FESA. Las elecciones sindicales fueron en julio de 2011, hace ya cerca de cuatro años. Bueno, pues este señor en ese momento dejó de estar liderado sindical, entonces ya tenía que incorporarse a su trabajo. Y no se incorporó, no se incorporó. Estuvo sin cobertura, poniendo eso en los parques, no se sabe quién sabe dónde, y vuelve a casa con Navidad, siete, ocho meses, hasta febrero, hasta el 13 de febrero del 2012, siete meses, en donde el coordinador de obra, don Brau, que está allá en un lado, le decía, fijaros cómo es la cosa, le decía en la comunicación interior al jefe de personal, el coordinador de infraestructura, le decía al jefe de personal, que este señor dejara ya de contar, no, al maestro de obra, perdón, al maestro de obra, al que elaboraba los partes diarios, le decía, que dejara ya de poner a este hombre en los partes de trabajo, porque pasaba a las órdenes directas de doña Milagrosa Gordillo. Y la preocupación no era que fuera a trabajar, sino que no aparecieran los partes para que no aparecieran, no se sabe, y quién sabe dónde. Esa era la única ocupación. Pero es que más todavía, eso fue el 13 de febrero del 2012. Bueno, pues el 6 de marzo, el 6 de marzo, Juan María, entré antes de mí que usted también está gobernando. Ustedes son responsables de todos de esta aberración y de que el fiscal de la Constitución venga otra vez a San Lucas a investigar la Constitución aquí en San Lucas. Ustedes son responsables de todos, porque estáis, por activa o por pasiva, apoyando la injusticia y apoyando las cosas aberrantes. El 6 de marzo, el 6 de marzo, no contento, no contento con esa primera comunicación interior, no contento con esa primera comunicación interior, cuya única preocupación es que no aparecieran los partes de trabajo, para que no se vieran, no se sabe. Miragrosa Gordillo hizo otra comunicación interior, el 6 de marzo del 2012, a los 8 meses. Y en la comunicación interior volvía a repetir que estaba bajo sus órdenes directas, realizando todas sus funciones y que no aparecían en los partes. ¿Dónde? Realizando funciones. ¿Dónde? El juez le preguntó, el juez, ya no los abogados, el juez, el señor juez, su señoría, le preguntó a uno de los testigos, a Sala Bustamante le preguntó al último testigo. Y le dijo, mire usted, yo estoy alto aquí ya hoy en el juicio, de excusar, no se sabe, quién sabe dónde, vuelve a casa por Navidad. Este, Sanlúcar no es Nueva York, este hombre, ¿dónde está? Y dice, Sala, si usted me pregunta mi opinión, en mi calidad de policía, patrullando por el pueblo, este señor un día estaba por la calle solo, otro día acompañado, otro día entrando a su casa, como si estuviera de vacaciones. Y estos son conocedores, todos los miembros del equipo gobierno, porque mire usted, va a Cormo, y por eso digo, que es quien no cree en buena madre, cree en mala madrastra, en abril, 10 de abril del 2013, en una rueda de prensa, que hizo como contavoz de la sesión sindical de Comisiones Obreras, decía lo siguiente, fijaros, casi dos años, hemos tenido toda la paciencia del mundo, casi dos años, el título, Comisiones Obreras critica las prácticas escandalosas en el ayuntamiento de Sanlúcar en el ámbito laboral. No estoy hablando con falsos testimonios, esto está grabado en Sanlúcar, en Sanlúcar Digital, está grabado y en Sanlúcar Barrameda.t1. Esto está grabado, no me lo estoy inventando, este es el guión, y esto fue lo que dije, que criticábamos las prácticas escandalosas. Bueno, pues fijaros, le decía, desde esta delegación sindical queremos dar a conocer a todos los ciudadanos algunas de las prácticas escandalosas que están ocurriendo en el ayuntamiento. También queremos dirigirnos a la alcaldesa, que se ha ido. La idea es negativa. Pero aunque se haya ido, yo voy a decir, como no voy a faltarle en absoluto, yo voy a decir lo que dije en aquel momento y que ella se tuvo que dar por enterar. Y si no se dio por enterar, te oto no a mí. Porque ella era la alcaldesa de todos los saluteños y tenía que defender el dinero de todos los saluteños. ¿Qué es dinero público? Como digo la fiscal, con el dinero que le hago, Juan, tú con el dinero de tu negocio, tú haz lo que te dé la cama. Ahora, con el dinero de todos los saluteños, esto no es tu costillo, ni es tu costillo, ni es el costillo que tiene ustedes. Aquí se dice un procedimiento. Y para nombrar a los amigos que ha habido encarnado maestro de obrar un mecánico o a la sala de la vida, no lo había nombrado, infectado por toda la casa, accidental y temporal. Y hace cuatro años y medio que Rafael Aguilar es inspector accidental y temporal. ¿Cuánto tiempo va a durar accidentalidad y temporalidad, coño? ¿Por qué no lo creía sencillo? Porque no es que hay certificado de empadronamiento que luego hay que decir, que hay que reconocer que no valen. ¿Por eso? Pues fijaros, a Irene García. A Irene García. A Irene García. Perdona un momentito. A ver, cosas tan delicadas como esta, Víctor. Yo creo que sí. Yo creo. ¡Vamos! ¡Vamos! Fijaros. Y darle una pata a la puerta de ilegalidad. Y eso no. Fijaros. Decía, 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 ya más quien no lo podía hacer. Tengo la esperanza que la alcaldesa diga que es desconocedora de todo eso. Ana, con todo el respeto que te tengo y la amistad que tenemos. Es lo que le decía a Irene García dos años después de que estaban ocurriendo esos escándalos. Tengo la esperanza que la alcaldesa diga que es desconocedora de todo eso. Le pedimos públicamente que arregle estas prácticas escandalosas. Esto era en abril del 2013, por favor, que ha ocurrido un año y medio. ¿A dónde habéis estado mirando la gente del equipo de gobierno? ¿A dónde habéis estado mirando? Para los dos mil años. Mira, esto nada más que ha servido. Esto nada más que ha servido. Este pacto de gobierno en estos últimos dos años para masacar a los trabajadores del ayuntamiento y a este pueblo entero. Pero sobre todo para masacar a los trabajadores del ayuntamiento y darle unos cuantos premios a unos cuantos amigotes vuestros. Tú te has subido, Víctor Mora, de cuarenta le ganaba a cincuenta mil euros. Y la brosa por tu y yo los canto. Víctor, de alguno, de alguno, de alguno. ¡Otra más seco aquí! Fíjate tú, fíjate tú, Víctor. La última, la última. ¡Termino, termino! ¡La última! 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 Aunque sí te pediría que la transparencia no es algo erótico, sino que es en política, es la esperanza clara. Yo te digo, te pido, y además te lo pido, por favor, y voy a terminar con el último ejemplo. Que yo te pido, un debate que solicito, humildemente te solicito, un debate público entre tú y yo, como delegado de la Comisión Obrera, que habremos con esto, con los papeles por delante, que habremos con esto, con los papeles por delante, el tiempo que van a faltar. Aquí en este salón, en este salón, en este medio de comunicación, como tú quieras. Vale, y termino, y termino, y termino, y termino. Mira, y está aquí presente, y está presente Paco Serrano. Otro, otro de los que le habían dado el cargo por la cara es Francisco Quiroz Díaz. Lo había hecho, el encargado de lo que le daba más que el alentamiento, el equipo A. O sea, los escenarios y todo ese tipo de hecho. Bien. Para hacerlo encargado, le dice Lola Duñier, que es la presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento, y miembro de la Ejecutiva del Flores. Y le dice Lola Duñier, eso es lo que nos ha dicho, y está de méxico ahí, Francisco Serrano Vázquez, que es el presidente del Comité del Pleno. Le dijo Lola Duñier a Francisco Quiroz Díaz. Eso consta en el vídeo de juicio, porque también lo dije en el último. Le dice Lola Duñier a Paco Quiroz, Paco, Víctor quiere hablar contigo. Y le preguntaba yo a Paco, ¿qué dices? Bueno, pues fuimos Lola Duñier y yo a hablar con Víctor Mora, el despacho Víctor Mora. Bueno, ¿y qué? No, pues me pidió que me hiciera el encargado del equipo A. Paco, ¿y tú qué dijiste? Dice, Manolo. Yo, cuando llegué a mi casa, fijaos la historia a él, fijaos la historia a él. Y estoy hablando de una persona a la que le he tenido mucho aprecio siempre. Paquito Quiroz, le he tenido mucho aprecio siempre. Fijaos la cosa. Cuando llegue a su casa le dice a la mujer, porque aceptó el cargo, el cargo que le dio Víctor Mora en el despacho con Lola Duñier, y le dice a su mujer, yo no sé si me han ofrecido el puesto este porque soy muy buen trabajado o porque me han comprado. ¡Ahhh! 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 Ha dicho una cosa que, además como lo están grabando, será, usted ha dicho que el juez ha dicho que yo, Víctor Mora, eso ha dicho el juez. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Usted ha dicho que el juez ha dicho que va a haber metido por revolución a mí, a Víctor Mora? No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Esa es la primera. ¡Hombre! ¿Por qué, ya? ¿Cómo ella ha dicho usted eso? Y me gustaría que eso lo aclarara porque no es verdad. ¿Quieres que lo aclaré? ¿Quieres que lo aclaré? ¿Quieres que lo aclaré la niña? No, no, no. ¡No, no, 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 no!